¡Hola! ¿Qué hay? Hoy vamos a preparar un licor casero de crema de whisky con chocolate. Se ha puesto de moda ahora este año lanzar la crema de whisky con chocolate y nosotros lo vamos a preparar con 350 ml de whisky 200 ml de nata de montar 40 gramos de cacao puro un vaso de leche condensada dos cucharadas de café soluble, que puede ser descapinado o normal y un chorrito de esencia de vainilla. Como veis, con unos elementos bastante económicos y fáciles de tener en casa cualquiera vamos a hacer un licor riquísimo de crema de whisky con chocolate y que no tiene nada que envidiar a los que nos vienen ya elaborados. Tenemos que medir 200 ml de nata o sea, un poco menos del cuarto de litro de nata y lo vamos a tener que calentar y nosotros con la ayuda de una báscula lo vamos a medir. En una báscula medimos bien los 200 ml de nata He tenido suerte, 200 justos y les pondremos en un cazo a calentar donde añadiremos el cacao. Cozaremos cacao puro, 100%, sin azúcar ni nada y pesaremos en la báscula también 40 gramos Ya por lo que veo es casi un vaso 36 Tampoco hace falta ser exactos con las cantidades pero bueno, si tenemos suerte, como es este caso, otra vez de calcular exactamente los 40 exactos, pues mejor y de un café soluble, como os he comentado hace un momento que sea descafeinado con cafeína es un poco a gusto cada uno lo añadimos al propio vaso del cacao y lo añadiremos a la nata en cuanto esté caliente Como veis, hemos puesto a calentar la nata y lo que vamos a hacer en la misma báscula de antes medir los 350 ml de whisky que necesitamos El whisky tampoco tiene que ser de 25 años porque para hacer un licor es más que suficiente con un whisky normalito y 350 ml Ahora, ya la nata está calentándose y lo que haremos será echar el chocolate y el café Cuando tengamos la nata ya caliente apagamos el fuego y disolveremos el cacao y el nescafe Como veis, estamos con ayuda de una cuchara o unas varillas, como cada uno como quiera, para que no queden grumos disolviendo bien el cacao y el café soluble en la nata caliente dejaremos que se atempere y lo que añadiremos será el vasito de leche condensada que será unos 100 ml de leche condensada más o menos el chorrito de aroma de vainilla y el whisky y ya tendremos nuestra crema para embotellar en cuanto esté fría y desde luego para tomar el vasito de leche condensada lo vertemos recogéis un poco con la cuchara y si veis que queda algo de leche condensada en el vaso lo que tenéis que coger es un poquito del propio whisky antes de echarlo disolverlo y que se mezcle bien y recoger toda porque es una pena desperdiciar una cosa tan rica mezclamos bien con la nata y el chocolate cogemos la esencia de vainilla líquida echáis un chorrito de vainilla si os gusta más la canela también podéis echar un poquito de canela pero vamos en este en este licor queda mucho más rico la esencia de vainilla disolvemos bien dejamos ya que se termine de enfriar totalmente la la mezcla y mezclamos el whisky le damos un poquito con las varillas y echamos ya el whisky revolvemos bien un poquito más con las varillas para que la mezcla quede totalmente homogénea y mezclada el que quiera tenerla un poquito más espesa en vez de 100 mililitros de leche condensada puede echarle 150 y conseguiría que sea un poquito más espesa y más dulce eso es un poquito al gusto de cada uno el whisky echarle en frío porque si le calentáramos perderíamos gradación también es una forma de hacerle más suave el licor pero perderíamos gradación del del licor así se mantendrán los 40 grados más o menos que tiene el licor menos la mezcla que hemos puesto de de nata y leche condensada que bajará un poco la graduación pero si lo calentáramos bajaremos bastante más terminamos de batirlo un poquito y embotellar terminado y embotellado solo falta poner nuestro taponcito y a conservar en el frigorífico no si tenéis una reunión de amigos o a nada que seáis tres o cuatro no os preocupéis que va a durar poco la botella pero si que es conveniente conservarlo en el frigorífico dado que tiene algunos productos como la nata que fuera de ya si que se pueden llegar a estropear o sea que es un licor de consumo rápido pero vamos que si que te da un margen de de unos días o una semana y media o dos semanas dentro del frigorífico con todo hecho ya sabéis hacerlo rápidamente y para estas fiestas o cualquier otra celebración tenéis un licor casero y delicioso nuestro licor terminado como veis nos hemos servido hasta un chupito nos hemos entrado en una botella bonita que nos serviría hasta para hacer algún regalo a alguna persona que queramos amasajarla o ir a una comida y a nuestra propia botella de licor casero delicioso vamos a ver 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 vamos a ver